Que yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Que yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Tantas madrugadas que a tu lado yo pasé Entregándote mi vida y quedando a tu merced Convirtiéndome en agua solo pa' calmar tu sed Ya cambió de nada, todo era por usted Y el tiempo fue pasando, mis lágrimas secando Sin razón cambiando y yo lo estaba notando Más nunca me quité y opté por hacerme ciego Y yo soy mal jugador y perdí en su juego Y pasan horas, horas y horas Y yo tengo latente el recuerdo de tu belleza A veces vienes, me llamas, me lloras Y yo quiero sacarte por fin de mi cabeza Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más Que yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Que yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Vete aunque pierda la calma Vete y no mires atrás Que llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más Vete aunque pierda la calma Vete y no mires atrás Que llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más